Cada 10.000 sufre una mutación, sobrevive y se multiplica Infestando las cloacas de ardillas mutantes asesinas que se lanzaron a perseguirme Me sentí como si fuera una bellota gigante Un gato Partado, algo huele mal Anclé la cuerda y bajé y bajé en la más completa oscuridad Finalmente pisé suelo Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes Aquello apestaba muchísimo El aire enrarecido era casi irrespirable Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel hedor Empecé a hacer mis primeras investigaciones Lo primero, tenía que comprobar la profundidad del agua Que oscuro se ve, me caché el mar Vamos a quitar esto Vale, así vengo La profundidad del agua ¿Será que tengo que tirar algo? Brazo arrancado Joder Tengo sal, brazo arrancado Brazo arrancado Metí el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad Pero al meterlo noté unas sacudidas Al sacarlo, solo quedaban huesos No tenía ninguna lógica Pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua No le voy a engañar Me costó cruzar todas aquellas cloacas De hecho tuve que construirme una plataforma flotante Para poder llegar hasta el final Y aún así me encontré de todo ahí abajo Curzo las colacas Vale, pues Vídeo de plástico A ver, para acá el vídeo de plástico Vídeo de plástico Bueno, por ahora no necesito nada de esto, ¿no? ¡Oh, tía! Espere, señor Fox ¿Qué dijo que le atacó? Lo que ha oído Una especie de híbrido entre piraña y humano Le atacó una piraña humana ¿Qué? Y según su opinión ¿Cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida Me estrujé el cerebro una y otra vez Y tras ver todo lo que vi en aquella base Sus instalaciones Sus experimentos Sus laboratorios Llegué a una única explicación lógica posible ¿Y cuál era, señor Fox? Padre, madre pone Abajo Pues, no sé Madre, venga Que alguna mujer desesperada por ser madre Que no podía permitirse una inseminación artificial No tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mercado negro Y ya sabe cómo es el mercado negro Te cuelan cualquier mierda La mujer aceptó una oferta de un doctor clandestino Que le hizo lo que ella pedía Pero acabó descubriendo Que la había fertilizado con esperma de piraña Joder Pobre mujer Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña Uno macho y uno hembra La mujer horrorizada Los tiró por el váter acabando en las cloacas Donde se reprodujeron Creando una colonia de hombres piraña Que fueron los que me atacaron Que gracioso Bueno, espérate No hemos explorado Esto no En el inventario mueve el yo estoy derecho Cualquier objeto o arma Para asignarte Como, como Muevelo luego en el juego Para seleccionarlo directamente Como, como, como Como le asigno Desea Es que no se veía en el texto entero Espérate, espérate ¿Será que lo dejo pulsado o como es? Combina Atajo Atajo Que es aquí ¿Cuál es? ¿Será esto? Es que no No se veía ¿Será esto? No Este no es Este Tampoco Flora ¿Será que lo selecciono Con A ¿Será que lo combina? A lo mejor con X Y lo coloco aquí en pasivo ¿No? No No puedo Joder Es que no sé Que botón dice ¿Será este o este? Ah, vale Ahora sí Ahora sí Ah, macho No sé por qué ha cambiado Lo del tema de De la imagen Para poner los textos Los diálogos grandes Joder O sea Es absurdo ¿Por qué ha hecho eso? Ahora sí Dejando Controles Andar puñetazos Volteritas Seleccionar Equipar Combinar Pulsa dos veces Para cargar con alguien Pero no No hay más controles ¿No? Pues nada Tendremos aquí con esto Aquí el sargento Rosco ¿Qué? ¿Fugado? ¿Cómo? ¿Por las cloacas? ¡Mierda! No, no enviéis a nadie Si se esconde como una rata Que muera como una rata Conectad las trituradoras Parte A Vale Yo lo vi Y como leche No, no A este no lo puedo montar Solo hay Solo hay información Hostia El capullo de Rosco Había mandado Conectar esas cosas Más adelante Me darían Más de un dolor De cabeza Pero también Me salvarían El culo Vale Hay que tener cuidado Con la trituradora Bidón de plástico Venga Vamos a romper A ver Porque hay algo Vale Vale ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece La oficina de algún oficial Busque documentos clasificados Sobre operación Jericó Y lléveselos con usted Sé que están preparando algo Pero desconozco qué es Debemos averiguarlo Vale A ver ¿Por qué hay algo? Vale A ver Ah, por aquí Tampoco hay nada A ver Llamé a Harris Para informarle De los documentos Antes de salir De esa oficina A ver Harris Coronel ¿Me recibe? Afirmativo He encontrado Un primer lote De documentos Operación Jericó Parece que habla Sobre Un plan de ataque ¿Ataque contra qué? Hijo Ni idea Está codificado Continúo buscando Más documentos Coronel La operación Jericó Es un rumor Que solo sabemos Unos pocos oficiales Y claro está El enemigo ¿Cómo se ha enterado usted Señor Fox? Como le acabo de contar El coronel Harris Me pidió que buscara Documentos Sobre esa operación El difunto Coronel Harris Ya Tenía la impresión De que aquel oficial No se creía Ni una palabra De lo que le contaba No me extraña Yo tampoco te creo Ah, muchas gracias Señorita incrédula Entonces para qué quieres Que te cuente la historia Bueno, me gusta Como la cuentas Y como aquí no hay cines Genial ¿Y qué era Esa operación Jericó? Pues resulta Que la base militar Donde estuve Era una base clandestina Con nombre En clave Ejército X Comandada por un tal General X Y estaban planeando Un ataque a gran escala Contra puestos aliados ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia Eso viene más tarde Ay, es que tengo curiosidad Por saber los detalles Venga, cuéntamelo El oficial que me tomaba declaración También tenía curiosidad Por saber qué sabía yo ¿Y qué sabe exactamente De la operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona Harris y yo nos fuimos enterando De todos los detalles Gracias a los documentos Que iba encontrando Y de qué se fueron enterando Exactamente Se lo iré contando A medida que avance En mi relato Venga, vámonos Ah, que no puedo salir, ¿no? Bueno, pues nada Hay que hacer algo por aquí A ver, te voy a hacer algo Con documentación clasificada Me han dicho ¿Cómo...? A ver si es que Dejando pulsar ¿Cómo asignar botones rápidos? O sea, teclas rápidas Ah, vale Que hay aquí un texto nuevo Y la tituladora Espérate Por aquí No estoy nada He concentrado Venga Vale, venga Primero el globo Después esto Venga Venga, vamos Ahí Ahí Venga Lo ponemos en su sitio Ahí ¡Joder! Venga Voy a esperarme A curarme Ahí Vale Vale Bueno, no tiene atrás ¿No? Vale Vale Como Me ha costado la vida ¿Eh? Joder Vale Tengo la tarjeta ¿Qué más hay por aquí Papeloides Más papeloides Ahí hay algo, ¿no? Es como un baúl Bueno, pues nada Y a ver ¿Puedo pasar por aquí? No A ver los papelitos Documentación ¿Son los mismos papeles ¿Son los mismos papeles ¿O he cogido alguno nuevo? El primer archivo Hablaba de un plan de ataque Vale Esto ya Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Vale Pues venga Vamos a ir con esto Me ha costado ¿Eh? Hostia La cloaca se bifurcaba en dos Pero no podía ir hacia la derecha ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? Un metro aproximadamente ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto Desde que me atraparon Y no iba a empezar ahora El caso es que necesitaba Algún tipo de plataforma Para pasar al otro lado Vale El orinal no puedo usarlo Y supongo yo que se habrá grabado ¿No? Mira Apa Grabamos Vale Y esto no se podría retratar ¿No? El juego El juego está mucho Necesitaremos No tengo nada Para darle de comer ¿No? Porque esto No 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 Ocha Vale Un gato Hay que decir que somos un gato Que tontería Otro gato Ah que no se puede entrar Y que leche hago ahora A ver si es la tercera respuesta Es que no veo la tercera respuesta Pone Mike Y no se si pone algo más por ahí Vale vale se ha salvado Vamos a colocar este por aquí Que me da a mi Que van a hacer ronda Vete si hace una ronda Quizá venga para acá Vale está por ahí Yendo hacia el sur Me topé con dos camiones Era mi gran oportunidad Para escapar Pero primero me tenía Que deshacer de los guardas A ver Vamos a ver Que recorrido hace A ver no entiendo Porque no se Si viene para acá Me cargo a este Vale Lo voy a llevar para acá A ver si es posible Hacer esto Ocha No lo he Una vez dejé a los guardas Fuera de combate Fui a examinar el motor Al examinarlo Mis peores temores Se hicieron realidad El motor era un diésel antiguo Sin filtro de partículas Ni hazlo ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión Suponía contaminar la zona Con óxidos de nitrógeno Y micropartículas Y no estaba dispuesto A sacrificar el medio ambiente Por una fuga precipitada Así que me armé de paciencia Y continué buscando Cramo el 1111 Comenta Te puedes meter En la parte de atrás De los camiones No, no la he escuchado Que no tienen filtro de partículas Y contaminan Que no se va a escapar En un camión que contamina Y no me he enterado Al final Que es lo que necesito A lo mejor necesito Fue un filtro De partículas O sea que se puede escapar Si quiere Pero que no No lo va a hacer Porque contamina Por aquí hay algo Pues no Por aquí no se puede pasar Y por aquí Tampoco hay nada Creo que tenemos que buscar Un filtro Es que no se ha enterado Cramo el 1111 Es que en el metal de ardenes Te podías meter Y encontrabas cosas Claro, claro Claro Vamos a probar Si en el metal ya se podía Pero aquí no Aquí no me puedo matar Aún ha parado ya Entonces lo mejor es que Yo que sé Si se acerca por aquí Le meto un palizón A menos lo llevas para acá Vale Y este Cuando se vaya Para la derecha O quizá con la moneda Bueno Anda que este Está modesto Vamos a dejar este por aquí No sé por qué hago eso Pero bueno No hay cajas por aquí No A ver si aquí hay un filtro Botequín Nada 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 Vale Ok Gasolina Vale Corre Gasolina Carne cruda Para el perro Vale Ya no hay más nada ¿No? Vale Lo que veo Es que no se despiertan ¿Será por el Nivel De dificultad No he visto todavía Que se despierten Corre 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 Le recuerdo Que aún tiene que explicar Lo de la soga Más tarde Oficial Al final No lo explica Seguramente No lo va Espérate Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar A ver Que más avanzado Al ir hacia el este Me topé con un chucho Un perrito No le harías daño ¿Perrito? Ese monstruo Tenía el tamaño De un caballo Aún así Intenté hacer Mi amigo Perrito guapo Perrito guapo Vale Venga Ese perrazo Estaba adiestrado Para matar Sus ojos Inyectados En sangre Me miraban Como un filete Como un filete Venga 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 Vamos a coger Esto Tengo ¡Hostia! ¿Qué creí? ¡Hostia! Me he librado Me he librado Espérate Me he librado Me he librado Resulta que podía huir Espérate Tengo esto Me he librado Por los pelos A ver Si me recupero entero Si estás mirando Hacia aquí Es que tampoco Se está mirando Hacia aquí Ah, sí Ahí parado Joder Espera Tengo una idea ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Cállate ya! Tengo fotos De tu madre desnuda ¡Te las vendo baratas! ¿Serás hijoputa? Pégale un tiro A ese capullo Joder Si se lo pego Arde en el infierno Buen golpe Gracias por la ayuda A ti Por tumbar Al cabronazo De Mike Por cierto Soy Jesse Fox Yo soy Mike Espere No me joda Que el preso También se llamaba Mike No, espere No era Mike Yo soy Robert Voy a ver Si puedo sacarte De aquí Gracias Fox Pero Aquí Si te fugas Disparan a matar Y prefiero Estar encerrado Que enterrado No tendrás Un walkie ¿Verdad? Espera Te consigo Uno y te lo traigo Vale Vamos a quitarse En medio A ver si se acerca un poco No, no se acerca Tontería, ¿no? Cogerlo ¿Para qué? Pero claro Necesito Desincristarlo Vale Vamos para acá Vale Ah, para hacer Una plataforma Sí Mira Ahí tengo El circuito Venga Combinamos Esto Con esto Y seleccionamos Un botiquín Vale Vámonos Eh, Robert ¿Tienes el walkie? Sí Ven, cógelo Lo tengo Gracias Fox Si me entero de algo Te aviso Si quieres llamarme Usa el canal 2 Vale Ahora lárgate Antes de que venga Vale Venga Yo creo que tenemos que conseguir Aparte de la gasolina Tenemos que conseguir el filtro Para que no contamine el coche El camión A ver si hay algo por aquí Tampoco Tampoco Entonces ya está ¿No? Tendremos que bajar Y averiguar Hostia, y ahora Como le eché paso Espérate Tengo la orina Voy a apuntar Voy a guardar aquí Vamos al camión Ah, que tengo más carne Vale Uy Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert Oye, Robert No tienes mucha pinta de militar Claro que no Porque soy fotógrafo Espera Eres un jodido paparazzi Así es Y de la peor calaña Joder, Robert Muy gorda tienes que haberla liado Para estar entre rejas He visto cosas que no debería haber visto, Fox Vale, no hay que bajar por ahora A ver, se puede combinar los bidones con esto Combinar Vale Ya tenemos hecho eso Ya tenía la plataforma para cruzar los canales Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad Pero Pero para bajar ¿Y por dónde bajo? Porque era por aquí Ah, que puedo Pero ¿y la gasolina? ¿Para qué le eché la gasolina? Me irá para los camiones Espérate A ver si me repite A ver si no se levanta ninguno dato Estaba tan hambriento Que pensé en comerme ese filete crudo Pero recordé que es un crimen Matar a un animal Para obtener su carne ¿Es usted vegetariano? No Matarlos es un crimen Por eso me los como Cuando aún están vivos No sé para acá la gasolina Pero para el camión no era No me he enterado Es que en el último texto ese No me he enterado Para que le eché Vamos a coger Esto que supongo yo Que tendremos que usarlo ya Qué pigulite Que se los come vivo A los animales Vale Espere señor Fox ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no La recogía cada vez que la usaba para cruzar No lo ha contado Da la sensación que haya desaparecido sola Bueno, no lo he dicho para no alargarme Entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí, sí, claro Bien señor Fox Continúe su historia, por favor Hostia, y eso ¿Cómo le echo los pasos? ¿Qué hace habilidad esto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llego? Bueno, a lo mejor es que tengo que poner aquí la plataforma Espérate Hostia Ah, vale No Vale, vale, vale Ya sé cómo pasarlo Vale, vale Revoltijo de atún Oye, pero Tengo que Asignar ya los puntos No, no Me he ido a 24 Vale, no, no hay que asignarlos Señor Fox Señor Fox La soga Luego No tiente mi paciencia, señor Fox Vale, venga, vámona Vete, vete Coño, ahí Vale, vale Lo hemos guardado Este episodio parece que ya lo estamos cogiendo tranquilo Lo que digo Que En cuanto le pierda un poquito a los juegos La tensión Esa es un montón de tiempo de sobra, ¿no? Tienen que sobra, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me perdí alguna zona o algo? No, no. Por cierto, ¿habían ratas allí abajo? Coño. Pues no que yo recuerde, pero sí había ardillas. ¿Ardillas? ¿En una cloaca? Sí, por culpa de esos cabrones que en vez de comprarse un perro o un gato, les da por tener mascotas exóticas como ardillas. Y cuando se cansan, las tiran por el váter sin escrúpulos, muriendo ahogadas. Pero una de cada 10.000 sufre una mutación, sobrevive y se multiplica, infestando las cloacas de ardillas mutantes asesinas que se lanzaron a perseguirme. Fue horrible. Me sentí como si fuera una bellota gigante. ¡Qué tontería! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Más mal! ¡Octua! ¡Cono! 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 ¡Octua! Está gracioso, está gracioso. Cuidado, se me ha roto, no, pero yo tengo ahí el palet, ¿no? Un momento, ¿y por qué subo por aquí? Nada más me voy a curar. Ahora tendría que haber grabado, pero bueno. Ah, escucha, había un bater ahí, tontería, he hecho, gasolina, ¿para qué leches la gasolina? ¿Habrá que hacer algún tipo de arma o algo? No, 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 no. Estaba en mal estado, pero podía repararlo. Lo peor era el depósito de gasolina. Estaba totalmente destrozado. No se podía salvar, iba a tener que cambiarlo. Vale. ¿Eso qué es, eh? Tendré que quemarlo o alguna cosa de esta, que es lo que necesito. Tengo gasolina. ¿Pero y esto como leche? No, vale. Tendré que cruzarlo por aquí. Por... A ver, por aquí no es. Tendré que ir por otro sitio. Y aquí arriba no me he dejado ninguna puerta, ¿no? Sin echar un vistazo hacia ella. Vale, necesito el permiso ahí de la tarjerita esa. A ver hasta dónde llega la trituradora. Por aquí no puedo pasar. Imposible. Por aquí no puedo pasar. A ver. No, por ahí no se puede. Cramwell 1111. Y el lanzallamas. Es que tengo que reparar. Y el lanzallamas. Lo tengo que reparar. Lo tengo que reparar. Mira, lo tengo roto. Dice, tiene el depósito destrozado. A ver, si yo selecciono... Vale, ahí. Nada que me dice. Lo tengo que reparar, ¿no? No hace nada, no hace nada. Ya te vamos a coger el palé este con la plataforma flotante. No. Necesito herramienta, depósito nuevo de combustible. Pero por ahí atrás no se puede pasar. A ver si por aquí... Cramwell 1111. No, por aquí no. Comenta... ¿Y si lo combinas con el bidón? No ha dicho nada del bidón. Pero bueno, si quieres, yo lo pruebo. Pero no ha dicho nada. Se supone que te están con... No podía llenar el lanzallamas porque tenía el depósito destrozado. Primero tenía que cambiarlo. Ah, la gasolina, el combustible, pero no... No ha... Cramwell 1111. Comenta... ¿El azul? El azul. Ah, ¿este? Ah, pues sí. Eso sí. Ahí tienes razón. Pero... Debería, ¿no? ¿Verdad? Parece que no es mala idea. Ah, pues sí. Mira, mira, mira. Tienes razón. Ni se me voy a pasar por la idea. Weapon... Weapon... Ok. Seleccionar atajo. Vale, ¿y cómo selecciono...? A seleccionar. Ya tenía mi lanzallamas a punto. Vale, vale. Los tubos estaban jodidamente oxidados. Así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo. Venga, vámonos. Cramwell 1111. Comenta... Tampoco podías hacer nada más. No, al final pues llegaría y... A ver qué... Antes iba a explorarlo un poco más. Digo, a ver si se me ha olvidado algo. No, no. ¡Hostia! Vale. Pérate. A ver si me puedo poner esto. Ah, no hace falta, no hace falta. Bueno, tengo vacío ya, ¿no? A ver, ¿cómo está? Tengo vacío. ¿Dónde está el lanzallamas, coño? No estoy. Es que no sé si se recarga solo. No sé yo si se recarga solo. Ah, no. Que es solamente el sobrecalentamiento. Vale, vale. Vale. No me puedo apelar. Mierda. Vale. Estoy bien, estoy bien. ahí o sea porque por aquí abajo por aquí puedo que te vamos a terminar de cargarnos esto no gasta combustible solamente se sobrecalienta no me piden no me piden más gasolina por lo que veo ahora por aquí no se puede ir ya cerca no me quita la energía se explota todo cerca pues yo pensaba que las ardillas iban a ser infinitas aquí van a salir ardillas abajo que hay no veo lo que hay abajo vale he aguantado ¿no? ahí bien bueno estoy jugando lo normal supongo yo que hay dos niveles más por encima de normal así los juegos serían los juegos difícil pero imagínate a lo mejor la segunda partida o algo uy vale no me acuerdo estoy yendo de vuelta a algún lado y no han pasado por aquí antes si bueno pasa nada sencillito no no es complicado debía sentirte muy solo ahí abajo que va vamos a por la medallita vamos a por la medallita y esa cosa tenía venga vamos a poner cuatro tenía cuatro pares de tentáculos es lo mismo ¿no? me cago en la masa y nada pide ostia estoy medio muerto ahí ya vamos a por la ¡Hostia! ¡Coño, entra! Espérate, vámonos por aquí. Creo que es mejor. Poco, ¿eh? Vale, tengo que tener paciencia cuando me diga lo de darle al puñetazo. Ya queda un poco. Ya casi tenía esa cosa, pero pasó lo que era de esperar. El viejo lanzallamas. Ya, han salido malos tentáculos y ha sido más sencillo, ¿eh? No aguanto más y se acabó rompiendo del todo. ¡Oh, ya! ¡Coño, entra! ¡Coño, entra! Vale, aguanta, aguanta un poquito. Espérate. A ver si me puedo curar. Espérate. Voy a esperar a curarme un poco. Vamos a esperar. Ahí, 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 ahí. Vale. Ya queda poquito, ya queda poquito. ¡No! ¡Uff! 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 Vale. ¡Ostia! Vale, muerto. ¡Boss defeated! A ver, ¿ahora qué cojo? Recuperación de salud doble rápida. Coración. Usa pen de botequín en mitad de tiempo. Hombre, yo creo que esta característica de recuperación está guay, pero... Venga, vamos a coger esta mejor. ¡Uff! ¡Uff! Esto es muy complicado. Me parece a mí que me he quedado muy malamente Espérate que lo pienso un poco Pues nada, lo tengo que hacer poco a poco O sin poco a poco Señor Fox La soga para la horca ¿Cómo la consiguió? Se lo explico luego Basta de luego Ya he sobrepasado el límite de mi paciencia Señor Fox Explíqueme ahora mismo Cómo consiguió la jodida soga Si no quiere que le envíe de una patada en el culo A una celda de aislamiento Vale, vale, no se ponga así Se lo cuento Me fabriqué una soga arrancándome muchos de mis propios cabellos Uno a uno Trenzándolos entre sí Manteniendo los unidos con cera de mis oídos ¿Realmente conseguiste La soga de esa manera? Quema, le mentí al oficial ¿Por qué? Porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad Entonces ¿Cómo conseguiste esa soga realmente? Te lo explico luego Vale, vale, lo voy a dejar aquí Bueno, me ha costado un poco entrar en la dinámica del juego Joder Y bueno, pues el juego está muy chulo Lo que no entiendo es el tema de por qué ha cambiado la resolución Que antes era pantalla completa y se veía mejor Y ahora pues peor En el juego Bueno Pues venga, vamos a grabar A ver si graba La parte de atrás En casa del enemigo Esta la vamos a dejar Tras salir por las escalerillas La esperanza de salir en mitad de una jungla fuera de la base se esfumaron En vez de eso Llegué a lo que parecía una oficina Con archivadores Escritorios Y cómo no Un puñetero guarda Resulta que acabé en uno de los dos edificios principales de la base militar El edificio tenía tres plantas Y escondía secretos y sorpresas Que ya iré contando La oficina en cuestión estaba en la planta baja Muy cerca de la única salida Vale, pues lo vamos a dejar aquí Que yo creo que de las cinco y media esté cansado Que ya está bien, ¿vale? A ver ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver si... Yo creo que ha grabado Pero bueno Lo que sí noto que A lo mejor en este nivel Es normal Y eso que me han matado antes Varias veces Pues a lo mejor Es más sencillo De lo que a lo mejor Había pensado el creador Pero el juego está chulo Lo que pasa es que Me baja un poquito Mi expectativa Porque Hay algo que no me... No sé Hay noto algo en el juego Como que o lo ha quitado O hay algo que no... Que no estaba, ¿no? En la demo Parece la demo Como más ambiciosa No sabía dónde estaba exactamente Pero una cosa era segura No estaba fuera Ahora que volvía a tener cobertura Pensé en llamar al coronel Para decírselo O igual debía explorar un poco primero Para tener algo concreto Que contarle Hablando del rey de Roma Hijo ¿Me recibe? Aquí estoy, coronel Por el amor de Dios ¿Dónde se ha metido? Pensaba que estaba muerto Como le dije, coronel No hay cobertura en las cloacas Informe de la situación, hijo La informo Tras patearme a unas cloacas apestosas Y llenas de mierda Pelearme con miles de roedores Y casi ser desportizado Por unas trituradoras Consegué llegar al final Salir Y resulta que aún sigo En la jodida base militar No pierda los nervios, hijo Aún es de noche Y no saben su localización Aproveche la ventaja Para salir de donde está Y escapar Y no olvide buscar documentos Necesitamos averiguar Yo creo que Este no va a terminar Salir nunca ¿No escribirá una carta De recomendación? De la instalación militar No, no va a salir nunca ¿Cómo se notaba Que el coronel Trabajaba para el gobierno? ¿Por qué lo dices? Porque ese viejo cabrón No hacía nada más Que pedir, pedir y pedir Vale, bueno Se ha grabado aquí Se ha grabado Y lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya otro día Pues continuamos este capítulo Cada 10.000 Sufre una mutación Sobrevive y se multiplica Infestando las cloacas De ardillas mutantes asesinas Que se lanzaron a perseguirme Me sentí como si fuera Una bellota gigante Vamos Un gato Un gato Un gato